¡Hola! ¿Qué tal niños y niñas? Seguimos en este jugando Fallen New Vegas parte 40, ya nos comenzamos a acercar peligrosa y furiosamente a los primeros 50 capítulos de esta serie que va para largo, estos tipos de juegos, los Fallout tanto como los Elder Scrolls son juegos que si juegas todas las misiones o intentas jugar todas las misiones son juegos de más de 150 capítulos como lo fue Oblivion, como lo fue Skyrim y capítulos de media hora tratando de cubrir todo lo que nos ofrece este tipo de juegos, así que déjenme recordar que estamos haciendo aquí porque voy a empezar otra maratón de grabación todo esto como no sé exactamente en qué fecha irá salir este vídeo pero probablemente se esté acercando ya la fecha yo estoy grabando en septiembre probablemente esté saliendo en octubre o noviembre no sé y probablemente ya esté o ya tengamos en nuestras manos fallout 4 no que es el juego que se van van a empatar en los días de salida yo creo si es que no se me hace muy complicado incluso podría aumentar a un día más la cantidad de series que salen a la semana no si se fijan ahora está saliendo salen tres series un día un día así una otro día otra 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 al cuarto día vuelve a salir la que salió primero y así no siempre hay hay tres series en el momento si se me hace muy difícil sacar fallout 4 mientras tengo todavía fallout 9 vegas que no creo que me lo había terminado para esos entonces probablemente aquellos que a lo mejor sigan no sé los sims o los que sigan fallout new vegas o los que sigan the witcher van a tener que esperar todavía un día más porque se va a ampliar para poder meter entonces en ese rango a fallout 4 no sé o sea no estoy seguro cómo le vamos a hacer pero pues a ver de alguna manera se tiene que acomodar no voy a dejar tirada una serie como fallout 9 vegas y tengo que empezar por supuesto porque ya le tengo muchas ganas de jugar a fallout 4 así que bueno esos son problemas para el futuro al menos para el futuro yo que yo estoy grabando como les digo en septiembre mediados de septiembre de 2015 pero este vídeo probablemente salga noviembre quizás no sé la verdad tengo bastantes vídeos de ventaja así que bueno estábamos también refugio 22 un refugio que aparece estaba haciendo pruebas con el crecimiento de plantas el crecimiento de vegetación y ya estuvimos viendo también los señores plantitas no esos tipos que fueron ahí contaminados por la misma experimentos que hicieron aquí entonces y también había déjenme checar aquí la misión estaba un opcional de encontrar a kelly que fue la la persona que vino antes que nosotros no se acuerdan que al final de cuentas toda esta misión no las dio un doctor en el campamento macarra que buscaba también la información de la tecnología que estaban desarrollando aquí en el refugio 22 y él nomás llegaba una persona y lo mandaban o sea persona que buscara trabajo oye tengo trabajo ve para allá ve para allá el chiste es de que nadie regresaba o sea todos venían aquí el refugio 22 y nadie ha regresado mercenarios investigadores y en este caso una científica llamada kelly que nos ha estado dejando información en computadora entonces para completar la misión simplemente es descargar la información del refugio 22 pero también tenemos el extra de encontrar a kelly que si mal no recuerdo por las por diálogos que nos dijo la asistente del doctor s en el campamento macarra probablemente kelly sea una gol una gol este pensante una gol que vino a buscar aquí información sale producción lo que no me acuerdo es que tan alto o cuántos pisos hemos subido creo que esta puerta no estaba cerrada con llave a ver a ver se ve muy activo usted a dónde dónde quién quiere me está acuerdo también porque normalmente veo los vídeos anteriores para para ver en qué me quedé si es que pasaron muchos días y bueno está hemos estado usando este mira si venía a alguien yo no hice nada igual salí en la foto hace cruzaron por aquí las estas que son estas mantis hemos estado usando este es un flamer o un incinerator déjame checar ya ven que hay diferencia es el flamer si el incinerator es el que avienta como la bola de explosión y este es el que avienta la llamarada estaba recordando que hay una canción en el fallout 3 que se llama i don't want to set the world on fire i just want to start i don't want to set the world on fire i just want to start a flame in your heart es un tipo que dice que no quiere encendiar el mundo sino que quiere es prenderle una flama en el corazón de su querida entonces si se me hace bastante conveniente usar usar esa canción mientras utilizo el flamer este mueran 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 muer ¡Oh! ¡Está atacando a Idy! Que Idy, si mal no recuerdo, ella está lastimada, o él, o eso, está lastimada desde que... ¡Ah, no! ¿Por qué lo vio con baja vida? ¡Qué raro! ¿Me asustaste? Yo estoy de baja vida. Pensé que estaba lastimada desde que fue la... No, pero de esta manera no guardé. Recargué la partida. Cuando intentamos atacar el Silver Rush, ¿se acuerdan? Y... ¡Oh! Aquí es claramente... Claramente son rocas que están bloqueando la pasada. El marcador me dice que es por ahí. O sea, que me tendría que regresar. Pero igual ya estamos en las cuevas. Mira, acá hay una entrada. ¡Espera! No, no, no. Esta es otra puerta. A ver. ¡Requiere llave! ¡No! Creo que esto ya lo había comentado, pero sí. El Fallout 3 tiene un montón de canciones muy buenas. Muy buenas también. Creo que, de hecho, son más canciones que me gustan del soundtrack del 3 que de este 4. El 4 son... ¡Oh! ¿Qué es esto? Ve que andamos aquí a investigar. ¿Un reciclado de oxígeno? ¿Será un piso más abajo? ¿O más arriba? No, más arriba. Mira cómo se ven Edie y Cass. Quick save. Ya está. Nuevamente esas... Esas plantas con esas luces moradas. Me imagino que es para fomentar o aumentar su crecimiento. ¡Ay! No me acordaba. Es cierto. Aquí en el Refugio 22 se escuchan eso. No sé si se alcanza a escuchar en la grabación. Me imagino que sí. Se escuchan los susurros. Así como que... Así. ¿Qué es esta basura? HEPA20. Filtro de cartucho. No sé qué. No sé qué. Algún día voy a encontrar la ranura donde vaya ese filtro y ahí lo voy a poner. Ah, es un solo cuarto. Sí. En casa. Está bloqueado. Bloqueaban aquí la pasada. Y entonces qué... Juego. Pero no hay manera de abrir aquí. O sea que todo este camino sirvió para tomar eso. Que no tengo asura idea de qué es, pero ya lo tenemos igual. Para atrás. Seamos gente de bien y sigamos el marcador que claramente nos dice por acá inútiles, por allá no es. Pero siempre ya saben, no hay ese instinto de por qué estoy mal de vida. ¿Qué pasó? ¿Cuándo me...? Ah, lo... La... No, pero no... Nunca me he dejado que un señor plantita me... Me pegue tanto. Ni las plantas a que escupen siempre me las esquivo. A ver... Esta la tengo que guardar con seguro, de veras. Esa revista va a ser la clave para poder abrir la... Ok, es por acá. Pero nosotros llegamos... Salimos por una puerta que es esa y fue cuando nos encontramos directamente las cestas mantis, claro. Entonces, había dos puertas. La de más al fondo y esta. ¿Y acá qué hay? Ah, la que tiene llave. Ok, ya está todo claro. Ya me aprendí el mapa. El mapa cueva. Acá solamente da un rodeo, ¿verdad? No hay nada. Sí, ya estaba un huevo ahí que ya junté los huevos de mantis. Nos dice que por acá... ¿Acá qué había? Estas cosas de aquí. ¿Recuerdan aquellos que hayan seguido la serie de Oblivion? El del Skrull 4 Oblivion. Estas piedras como les tenía miedo yo porque eran... Eran un one shot de esas cosas. Era de que te tocaba y morías. Siempre había trampitas así en las cuevas, en los pasadizos que había dejado gente para... Pero mira, aquí hay otro marcador que... Es que un marcador me manda para la puerta. No, mentiras. No me manda hacia la puerta. Debe ser a otro lugar. No necesito esto ahora mismo. ¿Qué pasó? ¿Quién viene? Dice, no necesito esto ahora. Escaleras. Aquí este elevador. Este cuarto me acuerdo que tenía una... Mira, acá está la parte de las cuevas. Tenía esta planta, sí, la planta de esta carnívora. Se parecía a lanzaguisantes, ¿no? De plantas versus zombies. Oh, este no lo puedo abrir. ¿Qué clase de tesoros habría ahí? No lo sé. ¿Dónde? 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 ¡Mueran! ¿Dónde? 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 Acá. Hay una explosión de gas. ¡Oh! ¿Listo? Bueno. Y acá hay otra salida hacia las cuevas. Ya. Me da la duda de qué era lo que ¿Qué era lo que agarré? Esa HEPA no sé qué era. No hay tampoco registro. No, no son computadoras funcionables. No hay registros de de Kaylee. No. Ok, ahora me da la duda de la cueva esta de acá. Izquierda o derecha o arriba. Oh. Ah, bueno. Este es el lugar de todas las... Pero aquí es bajar y nunca subir. ¿Lo pueden acampar ustedes? O sea, aquí como... No, espera. No te voy a sacar. Debe haber, sí. Otro de los caminos debe de tenerla. En caso de accidente de persona... Ay, pero está... No está pausa. En caso de persona que se aviente de cabeza debe haber una manera de volver a subir. A ver, a ver, espera. Aquí este fue el camino de la izquierda. mentira, fueron los... Sí, sí, sí. Y este de acá entonces, ¿qué lleva? Ah, el camino se levanta. Nos levantamos de cabeza. A ver, decía que siempre hay una manera de, en caso de que te avientes pues una manera de volver a subir, pero probablemente del otro lado podamos tumbar esas piedras que están bloqueando la pared. A ver. Y luego la pelea que ricos están incendiando estas cosas. Uy. Sirviendo un poco de dolor, dice la tipa, no entendía lo que decía. Hay una planta, esas carnes... Oh, se le echó. ¿Esa planta se puede...? Esa planta se puede teletransportar, o sea, recorrer por bajo tierra ya. Oh, qué es todo esto. Era como un montón de... un montón de crías de... Sí, mira. estaban adentro de esta ya. Pues yo no sé, yo no vi que algo explotó y salieron un millón de bebés mantis. Mira que hay huevos. Buena. Sí, pues también para estar... no estarme gastando las... Pero no me queda mucho... Uy, qué batallo para pegarle con este. No me queda mucho gas para el... el flammer. Has ganado el perk de... el pisa a insectos. Book Stomper. Probablemente por la cantidad de... de insectos asesinados. Buena basura y ahora con las alitas se fueron. Y luego la pelea se empezó. Así es como quiere jugar. Quisiera jugar de manera... a salvo señorita Case o Cass. Así que si no me lleva una muerte segura por favor se lo agradecería bastante. Espera, déjame checar... Oh... Oh, pensé que me había comido. Quixade y vamos a ver qué es ese Book Stomper. Y qué efecto nos da. Dice arrancar las piernas o las patas de... de las hormigas te sienta bien. Has ganado un bono de daño contra los insectos. Perfecto. Probablemente siempre... Es como el perk de Dios de la muerte ¿no se acuerdan? El Lord Death. También por cantidad de insectos... Oh, aquí está. Sí, es una Gold. Aquí está Cass. Digo, aquí está Kaylee. Hola. Te tomó mucho tiempo. Supongo que la NSR te envió. Pero me dejé antes de hablar con esta tipa toda desfigurada. Ah, un traguito de bebida. A ver. Sí, Angela Williams nos mandó que era la asistente del doctor. Podemos hablar después. Ahora debemos de salir de aquí. Fui enviado para buscar unos datos de investigación. Nadie dijo que encontraría... O nadie dijo sobre un rescate... No, mentir. Vamos a decirle que Angela Williams fue la que nos mandó. Es una adorable. No como ese pomposo pequeño pedante para la que trabaja. Pero... Esa planta salió de control. Tengo un plan para encargarme de ellas pero necesito tu ayuda. ¿Cuánto vas a pagar? Tendrás que hacerlo sin mí. Seamos amables. Encuéntrame en el segundo nivel y te explicaré lo que se necesita hacer. En el nivel dos. Que era el... de procesamiento de comida, creo, ¿no? Mira, ahí se completó la opcional y ahora dice encuentra a Kaylee en su base de operaciones en el segundo nivel. El segundo piso. Y aquí había esto. No, ¿cuál era la subida? Esta. De todas maneras no hay manera de regresarme por donde venimos. Así que, para acá. ¿Qué ganas tengo de tener dos armas? Un sniper y una escopeta de combate. ¿Qué ganas tengo de esas dos armas? ¿Puedo...? Ah, maldita. A ver, ustedes dos, señorita y robot, ¿pueden venir para acá? Por favor. Quiero ver si de pura casualidad es que no me acuerdo. Tengo aquí en el 7. Aquí. A ver, ¿qué pasa si yo hago esto? Nada más me rompí los tímpanos, fue todo lo que pasó. Doscientas de estas, cuatrocientas de estas, vamos a usar estas. Pensé que se, la, la explosión en un lugar tan cerrado podría romper las piedras, parece que no. ¿Habías venido para acá? No, claro que no, pues esta es otra salida. Ahora, bueno, reencontramos la misión opcional, pero la principal que es buscar los datos me lo va a dar ella. A ver. Liberar el seguro. Vale. ¡Oh! ¡Oh! Bueno. Me imagino que hay que agarrar el elevador para el nivel 2. Me marca algo aquí. Acá está, mira. ¿Qué es esto? ¿Quién hizo, ¿tu hiciste esas reparaciones? No está mal. No está del todo mal. Me salve, me guardaste tiempo. Así que te veo arriba. Ándale. Eso. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos reparado el de este, el elevador? Bueno, ahí está. Nivel 2, al, eh, al nivel 3 será la producción de comida, áreas comunes. Esperen, las áreas comunes ya las, ya las recorrimos, porque siempre, no, ¿verdad? Siempre son lugares donde están los cuartos de la gente que vivía aquí, pues siempre pueden dejar ahí colcholatitas, o, o cositas buenas para, pero ¿por qué se ponen así? Mira, de hecho, ella está viendo hacia abajo. Típico, los seguidores tienen millones de rayos X y pueden... ¿Pero de qué? ¿De qué hablo? No hay nadie. O sea, hay alguien. Damas y caballeros, los baños, la oficina del... De hecho, creo que habíamos venido a la oficina así del supervisor y no tenía nada, ¿no? No había supervisor plantita. A ver. ¿Cómo me atrevo a... Mira, me apunta... Te puede quitar, oye, no quiero hablar contigo. Quiero robar. ¿Cómo me atrevo a no saquear? Si va en mi sangre el saqueo de cosas. Y aquí... Desbloquear acceso a las cavernas. Eso es en la puerta del sitio. El respaldo de los datos. Puerta desbloqueada del respaldo de datos. Y esta... Si, aquí están... Si, de hecho fueron los primeros plantitas que habíamos matado. Vamos a tomar elevador y vamos a ir a encontrarnos con esta mujer. Mujer Goul. Aquí. En el cuarto del reciclaje de oxígeno. Laboratorio. A ver. Es aquí, oye. Acá está, mira. Ya hemos venido para acá. A ver, señorita Goul. Écheme el... Écheme el cuento. ¿Qué pasa aquí? ¿Listo para comentar? Seguro que, ¿en qué te puedo ayudar? Seré clara. Este lugar está lleno con esporas que son tóxicas a las humanas y tenemos que encargarnos de esto. Bombie gas altamente flamable en el refugio para hacerlos explotar. Pero que el gas se vuelve inerte cuando se pone en contacto con el oxígeno. Necesito a alguien que saque el... Oye, pero es como hacerme la carnada? O sea, es como sacar el oxígeno o el gas. Es que esta tipa, los Goul hablan muy rápido, entonces no canse de leer lo que decía. Y aparte, hacer explotar el lugar. Y bueno, ¿esas ventilas dónde están? Puse la bomba de gas en el quinto nivel, ya que las esporas son más grandes ahí. Empezaré a buscarme ahí. Ok, dice que podríamos empezar a buscar en el nivel 5 que este tipo de refugios se utilizan un sistema circular de ventilación, entonces que busquemos una que estén dos ventilas juntas. Y dice que por aquí a la salida de este laboratorio hay una ventila que podemos ver como para ver cómo son. Y bueno, cierro las ventilas y que... ¿Cómo lo enciendo? Cuando el gas esté activo, cualquier clase de fuego o explosión podría... Incluso los láser. ¿Eso ya lo sabíamos? Así es. Ya está. Vale. Dice que con un cuarto lleno de gas que es fuego o explosiones e incluso los láser como este pueden encender el gas. Dijiste que en una bolsa de la esquina que es esta... Se me hace que ya la habíamos saqueado. Sí. Oye, disculpa, ya habíamos saqueado esta cosa. Mira, está marchando. Oh, 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 oh. Le entró al espíritu independencia de México. Septiembre es el mes de la patria, el mes de la independencia de México, mes patrio. Así que le entró... ¿Qué es esta basura? Le entró las ganas de marchar a la tipa de esta. No. Recuperando información pero no me dice qué hay. Ya te desbuguejaste, ya te cansaste de marchar, oye. Ya. A ver, ¿qué es una ventila? Decía que a la salida del laboratorio había ventilas. Mentiras, no hay nada. ¿Es una ventila? ¿Eso? Un objeto completamente pixeleado. No tiene mucha resolución la imagen. Bueno. Entonces vamos al quinto nivel. control de pestes. Y bueno, supuestamente dijo que las toxinas solamente, o las esporas solamente son tóxicas o contaminantes o infecciosas para humanos. Y yo y acá somos humanos. Entonces, ¿qué? ¿Ya estamos infectados? ¿Cómo se puede liberar uno de estos? Hay un punto para acá y otro para acá. A ver, acá arriba que hay. Ok, marcan salir por aquí. Ya, a ver. Pero después me dice que me regrese. Ah, maldita. Sí, no, por aquí no es. Les he dicho que cuántas veces me he perdido yo en los refugios. También el 3 recorren, bueno, aparte, para empezar salen ustedes de un refugio, pero también recorren otros refugios que están ahí para lootear, para descubrir lo que se investigaba en ese refugio y yo siempre me pierdo mucho en los refugios. Pero así de que seguro que me voy a perder que le voy a dar vueltas. Oh, de veras se nota la concentración de esporas aquí, mira. Completamente infectado yo. A ver, marcadorcito, me estás diciendo un lugar que ni siquiera puedo acceder. Qué lindo de tu parte. A ver, qué dice la misión, te he perdido un poco. Encuentra las ventilas que Kaylee Encuentra las ventilas por las que Kaylee está bombeando gas y de alguna manera enciéndelas. ¿Y todavía no encuentro esto? La información de esta... Oh, estoy perdido, capaz que no es en este nivel tampoco. ¿Puedo pasar aquí? No puedo. No puedo pasar aquí. Oh, estoy perdido, señorita. Stairs. Muy fácil la basura. Ok. Con eso de que hemos venido usando solamente el elevador que nos lleva directamente al piso, la escalera pues recorre en otro pequeño espacio que a lo mejor me he estado perdiendo. Mira, estamos en otro lado. Oh, ¿qué es esto? Hola, señor... señor único. Eso es un rifle único. Oh, a ver. Además, déjame comprarlo con un rifle de láser normal, si es que tengo uno. A ver, láser rifle. Pa' enter, a ver. Este se llama AR14 prototipo. Hace un daño de 19 en su estado y el mío que está casi perfecto. 16. ¿Y con qué te reparo? Oye, dime qué te reparo con los rifles láser. Espera, usa las MF cells y mi rifle láser utiliza... Ahí, la misma, perfecto. ¿Con qué te reparo, oye? No te puedo reparar. O será... O será que este no es... A ver, reponérmelo. Ya para terminar... Oh, ¿qué diferencia tiene? Está más colorido, madre. Esto no parece para niña, esto. Mira, mira, dice algo. Focus 1064 nanómetros GNM 532 nanómetros SH S-G S-H-G 818P ¡Ah! Estoy en secreto, ¿eh? 818 de la noche ¡Ah! Y pues nada, con este extraño rifle, hasta que vamos a llegar por hoy más adelante, seguiremos buscando la manera de terminar este quest. Y saben que estaba pensando, deberíamos de recorrer desde el primer piso por las escaleras, porque me estaba dejando con... Desde que reparamos el elevador, este... Ya ven las escaleras hay cosas, ¿no? Está la parte de atrás del elevador que nunca vemos y por ejemplo ya me encontré aquí esto, ¿no? Así que pues nada, hasta aquí vamos a llegar por hoy con este rifle láser que tiene una notita pegada. Gracias por acompañarme y nos vemos a la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!